Bueno, muy bien, parte de lo que está sucediendo en la Argentina, Córdoba, con respecto a los autotest, la pandemia, la vuelta de los espectáculos, pero también es cierto de esta variante, Lalo, que ha pegado muy fuerte en la ocupación de camas de terapia intensiva en aquellos que no están vacunados o que tienen una sola dosis. Esto se está haciendo mucho hincapié, se está trabajando fundamentalmente sobre este tema para concientizar y tratar de mantener los bajos números que hay de ocupación de camas de terapia intensiva en la Argentina. Vamos a hablar con la doctora Karina Balassini, que es médica intensivista, por este tema que decíamos sobre las terapias intensivas con la baja cantidad, por lo menos hasta ahora, de internados por COVID. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, muy buenas tardes. Bienvenida, Karina, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Lalo y Ezequiel? Gracias por invitarme. No, por favor, para nosotros es un placer tenerla, doctora, dentro de la estructura de la Sociedad Argentina de Terapistas Intensivos. ¿Cómo está hoy la foto de las terapias en el país, doctora? La realidad es que la ocupación de camas por los pacientes COVID es baja todavía, que más o menos es un 5%, y en Córdoba es un poco más, un poco superior, casi un 8%. Hoy ya sale una encuesta nuestra donde nos van, que hacemos entre nuestros colegas y vamos a saber un poco más sobre esta ocupación, pero están entrando, es como un goteo, que van entrando casos todos los días, y bueno, tenemos que ver cómo sigue, ¿no? Si podemos, los datos estén en los primeros días, en la mitad de diciembre, habían 740 pacientes ingresados, y ayer ya había más de 1.100 pacientes ingresados. Obviamente que esto no desborda la capacidad de cuidados intensivos del país, porque es baja, pero bueno, nos empieza a alertar para ir haciendo lugares en las terapias intensivas que en este momento están ocupados por pacientes no COVID. La ocupación de las terapias intensivas es alta, como en todo el año, y nosotros no es que terminó la pandemia los no COVID y nos quedamos sin trabajo y no trabajamos más. Al contrario, tuvimos una pandemia de pacientes no COVID, que fueron estos pacientes que durante este año y medio no fueron atendidos o no pudieron llegar a la demanda de atención por diferentes motivos, por miedo, porque no había turnos, porque no había transporte para poder conectarse, y son cirugías atrasadas, y lo que es siempre la urgencia, porque siempre hay politraumatismo, siempre hay pacientes que requieren cirugías de urgencia, hay un montón de pacientes inmunodeprimidos que también hacen neumonías por otras causas, y también tienen que ingresar a terapia intensiva, y bueno, son los que estamos atendiendo mayormente en este momento. Claro. ¿En cuánto cambia que tengamos hoy la declaración por parte del gobierno como circulación comunitaria de la Omicron? Yo creo que, suponemos que tenemos ya circulación comunitaria, no creo que nos cambie mucho, porque uno ya lo ve, claro, uno ya ve que esta suba de datos de pacientes, que son millones en otros países, y nosotros lo vamos contando por miles acá, y son las colas infinitas que hoy vemos en todos los hospitales para testearse, ¿no? Yo, a nosotros no creo que nos cambie nada, solamente poder seguirles advirtiendo que estamos dentro de una pandemia, que nos vamos, cada vez se están contagiando más gente, y que las precauciones las tenemos a mano, la vacunación es muy importante, ¿por qué? Porque los pacientes vacunados ingresan menos a terapia intensiva, de los pacientes positivos que ingresan a terapia intensiva, el 60, el 70% están sin vacunar o con vacunación incompleta, vacunas hay, están a disposición de todo el mundo, se pueden ir a vacunar, solo falta que tomen la decisión de hacerlo, pero seguramente si están vacunados van a enfermarse menos graves, se van a enfermar seguramente, pero van a ser menos graves y no van a requerir terapia intensiva. Y lo otro es usar los barbijos, es una cosa tan sencilla, pero vamos por las calles, vemos en los bares, hay manifestaciones, hemos pasado todos los días de fin de semana de nuestra familia y nos seguimos dando cuenta que no usamos barbijo, que es indispensable. Doctora, y la vacunación incompleta que dice usted, ¿se refiere a gente que todavía tiene solamente la primera dosis puesta? Gente que tiene solamente la primera dosis y aquellos que tienen la segunda dosis, pero hace más de cuatro meses que se dieron la última dosis. Perfecto. Sí, que es un dato también que, bueno, se llama a todos los ciudadanos a que se apliquen la tercera dosis como una variable muy necesaria para completar el esquema de vacunación en la Argentina. Doctora, le iba a consultar respecto a cómo están los equipos de salud de terapia intensiva, si bien han tenido una etapa de trabajo muy, muy, muy intensa en los últimos meses, ahora da la sensación que baja. Pero cómo está en infraestructura, en equipamiento, por un lado, y el personal de salud, en lo anímico, ¿cómo se enfrenta esta tercera ola? En infraestructura yo creo que estamos ya, que el haber tenido un año y medio nos permitió que podamos ampliar las camas de terapia, que de 7.000 nos fuimos a 14.000, hemos duplicado las camas de terapia y tenemos, yo creo que tenemos el equipamiento necesario. El problema es el personal de salud, porque el personal de salud, principalmente el especialista en terapia intensiva, ya sean médicos, enfermeros, quinesiólogos, son muy pocos, ¿eh? No se pueden duplicar, sí, hemos duplicado nuestro horario de trabajo, hemos hecho guardias de más, reducido nuestros tiempos de sueño, pero no hay forma de hacer especialistas de un año al otro. Nosotros al final de la segunda ola hicimos un trabajo que presentamos en el Congreso Argentino de Terapia Intensiva, que fue en el mes de noviembre, donde encuestamos a 1.500 profesionales de la salud acerca del estrés laboral, del burnout, y nos dio una tasa de burnout altísima, 97%. O sea, casi todos los profesionales de terapia intensiva teníamos burnout. ¿Y eso en qué incidía? En un montón de cosas. Es el trabajo extenuante que hacíamos con los pacientes, tanto físico-psíquico, la reducción de nuestras horas de sueño, el aumento de nuestras cargas de trabajo, y sumarle guardias, piense que un médico hacía entre dos y tres guardias por semana, trabaja más de 70 horas por semana, los enfermeros también, los kinesiólogos también. El horario promedio de sueño era menos de seis horas, que eso para cualquier profesional es muy poco. Piensen que el otro día hablaban de la maratón que hubo en diputados, en senadores, para poder sacar la ley, y estuvieron trabajando 24 horas seguidas, y hablaban de maratón, de maratón de nuestros representantes. Esa maratón, los médicos de terapia, los enfermeros, lo hacemos tres veces por semana. Tres veces por semana nosotros estamos despiertos 24 horas, y eso es imposible mantener en el tiempo. Entonces, el burnout que teníamos y que tenemos, porque eso realmente no es fácil de curarse o de reponerse, lo seguimos teniendo, y vamos a tener que afrontar de nuevo una nueva ola. Pero en este tiempo tampoco hemos dejado de trabajar, por eso para nosotros es un continuo. Terminamos una ola de COVID y ingresa una nueva ola de no COVID. Por eso lo importante de que la población se vacune, para que nosotros tengamos bien los trabajos, y que los otros pacientes, que también merecen entrar en terapia intensiva, puedan tener su lugar. Y obviamente cambiar las condiciones de los profesionales de terapia intensiva, que realmente somos una especialidad que está en extinción, ¿no? Porque la gente, la mitad de las residencias se llenaron, hay la mitad de los cargos de residencia vacantes, la gente hace terapia intensiva 10 años, y pasa a ser otras especialidades que sean más redituables, y la realidad es que trabajamos mucho y ganamos muy poco. Entonces creo que tienen que ver, porque ya cuando fue la pandemia anterior, en la H1N1, nosotros dijimos desde la sociedad de terapia intensiva que éramos pocos, y que tendría que haber algún mecanismo de los distintos gobiernos, porque han pasado un montón de presidencias, para ver cómo se podía solucionar el tema de que no hay especialistas en terapia intensiva. Aquí va a aparecer una pandemia y vamos a tener este problema, y lo tenemos, y lo vamos a seguir teniendo, porque es lo mismo que le dije, las malas condiciones laborales, trabajar mucho, 24 horas de guardia, mucho estrés, y las otras especialidades son más redituables que la nuestra. Pero nuestro trabajo es imprescindible, porque no hay alta complejidad si no hay una terapia intensiva. Todas las cirugías complejas no se podrían resolver, los pacientes graves, politraumas, no podrían ser atendidos, y todo lo que nosotros estamos viendo de COVID, las neumonías no podrían ser atendidas si no había terapia intensiva. Por eso es importante que presten atención a que se formen más especialistas. Doctora, gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias, buenas tardes. Saludos.